Muy bien, continuamos. Pregunta 13. ¿Es Fabio Agostini tu amigo con derechos? ¿Qué hago? Sí. ¿Yo? La respuesta es... ¡Uf! Verdad. Bueno, lo bueno de la amistad. De la camaradería, de la confraternidad. Claro. Es que se mantiene cuando tú tienes un amigo con derecho. O sea, no hay esas peleas. Siempre está, así como tú dices, la fraternidad. No hay celos tampoco, ¿no? No hay celos. Lo aconsejas cuando haces algo bien, cuando haces algo mal, sin pelearte. Cuando está mal. Le levantas la moral cuando está triste. Le levantas el ánimo. Le levantas el ánimo, sobre todo. ¿Es bueno levantar el ánimo? Supongo que sí. Claro. Entonces, eso es lo más importante, que él esté allí para apoyarte, para levantarte el ánimo. Exacto. Para ayudarte. Ahora, Fabio no parece una persona que, digamos, sufra de depresión o que ande triste por la vida. Fabio, tú lo ves así, pero es bien, Fabio es bien sentimental. ¿Ah, sí? Fabio, sí es sentimental. ¿Por qué se ríe? O sea, él, tú lo ves así, que él se hace medio el fuerte, el chévere, pero Fabio es un bello. Es súper sentimental, es súper, demuestra el cariño. Ah, demuestra el cariño. Sí, demuestra el cariño. ¿Cómo demuestra el cariño, más o menos? Con acciones, con acciones. ¿Cómo manejan esta dinámica en la cual son amigos con derechos, pero también cada uno tiene, digamos, su vida paralela? Si viven juntos... Ya no vivimos juntos. Bueno, cuando vivían juntos, ¿podían congeniar el ser amigos con derechos y el hecho de que otras u otros visiten el departamento? O sea, yo creo que cuando tú tienes un amigo con derechos, tienes que estar claro. O sea, claro de que si tú quieres a tu amigo y quieres que esa amistad perdure, tú tienes que estar claro en todo lo que vas a hacer con esa persona. Si quieres que sea tu amigo con derecho. Ya, pero dentro de estas reglas está la de poder hacer cosas en su cara o no. Puedes hacer todo lo que quieras. Es que hay un respeto. Ella me aconseja a mí, yo le aconsejo a ella. Ella a lo mejor me dice, mira, me está hablando este tío, no sé qué hace, no me gusta, tal. Y yo le doy consejo como amiga, como amigo que soy de ella, ¿no? Y ella lo mismo conmigo. Incluso cuando yo vine me dijo, mira, yo le pregunté y todo. Mira, no te importa si algún día a lo mejor conozco a una chica y la puedo meter en la casa, aunque sea para ver una película Netflix. Y me dice, mira, si puedes, pero cuando ella esté en un evento, por ejemplo, trabajando, eso sí, mi cama no la toque porque hay un respeto. Entonces yo en el salón puedo hacer el destrozo que me la gana, pero siempre y cuando ya no esté. ¿Entiendes? Y así hay un respeto entre ella y yo. Ya, entonces hay reglas. Me nombró algunas chicas que no quería que vinieran a casa, que no las voy a nombrar. Ah, tiene su lista negra. Había una pequeña lista negra ahí que no me he dejado, pero bueno. ¿Como de cuántas más o menos? Se respeta, se respeta. Dos. Dos nomás. Sí. Corta. Entonces tienen, lo que no lo voy a decir. Lo que tienen que hacer es coordinar, digamos, los eventos, ¿no? Claro, o sea, y bueno, lo que a mí me gusta de Fabio es que respeta esas cosas. Y porque con personas que no respetan las reglas no se puede. No, pues, pero cuando tú te quieres portar mal, ¿cómo es el, cómo funciona? Normal, ya, y yo le digo, le comento y mira, ¿qué tal te parece? No, no te conviene, es un pata en el suelo, ¿no? Eso no, es muy feo, ¿no? Te está vendiendo la moto, solo se quiere acostar contigo, no te lo creas. Sí, sí, claro. ¿La verdad? Sí, o sea, tipo que me habla como hombre, como piensa un hombre. ¿Y tú también le pides que se vaya del departamento cuando estás ocupada? No, yo no llevo a nadie a mi departamento. Yo todo el tiempo que estuve ahí nunca trajo a ningún chico a la casa. No, igual yo. Nada. Al menos que yo sepa. Si tú me quieres invitar a salir, a tomar algo y de repente sucede algo, yo jamás voy a llevar un hombre a mi casa. Que pague un hotel, que sea un macho y pague un hotel o que me lleve a su casa, pero que esa sinvergüenzura es yo llevarlo a mi casa. Sí, y que más, te hago el desayuno, ¿o qué? No, jamás. Esa cosa ya la hacía a los 14 años, ahora era una señorita, más tranquilita. ¿Ah, sí? No, es ridículo. Juan Dalko, ¿verdad? Creo que te está echando. No, no, no es así, está queriendo armarla aquí. Es broma, es broma. Es broma. No, pero esa es la idea, de que si tú tienes un amigo con derecho, sea con esas reglas, pues, que las pueda manejar, no con alguien que sea un obsesivo, que no sea open, un poco abierto de mente. Bueno, tú puedes manejar esas reglas en la medida en que tengas claro que es tu amigo y no te tiemples, porque si te empiezas a dar celos, que Fabio sale con otra, entonces ya estamos en problemas, ¿no? Nos queremos, pero de que enamorar, o sea, porque nos queremos tanto no nos enamoramos. Claro. Es mejor quererse normal y seguir siendo amigos que enamorarse, porque si te enamoras pierdes todo. Me gusta esa filosofía, porque nos queremos tanto no nos enamoramos. Es así, yo por ejemplo ahora me estoy conociendo a una chica, la chama lo sabe, incluso la otra día la conocí en la fiesta, y estuvimos todos juntos, le cayó súper bien. ¿La aprobó o no? ¿La aprobó o no? Sí, la aprobó, la aprobó, la aprobó. Y claro, y nada más, simplemente somos amigos y hay un respeto, no hay celos, no hay nada. Hasta ella me aconsejó, mira, me cae súper bien, me parece una chica súper linda para ti. Súper cool, chévere, la chica, somos panas por Instagram. Y cool, o sea, yo... Por eso, ¿sí? Yo no le voy a decir, ay, mira, cuando conocí a una le dije, mira, ten cuidado con esto, porque esto no me cuadra. Y al final atiné y lo que yo le dije era cierto. Al final, con esta chica, chévere, estamos en la fiesta, y en ese momento estamos él y yo y nos abrazamos y tal, fuerte, así. Y ella dijo, tranquila, que yo no soy celosa, me dijo. Y yo... No es celosa, y como no es celosa, le voy a dar un beso porque la quiero mucho, para que se encuentre. Que esto es un beso de cariño porque yo la quiero mucho, la chapa. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Ya está, yo la quiero muchísimo, es una chica súper fuerte, y es una guerrera de verdad. Él siempre aprovecha. Fabio, eso es lo que yo... Tienen que aprender, chicos, a tener amigos con derecho, a quererse, y a quererse tanto, de que eso no pase, de enamorarse, porque si te enamoras de tu amigo con derecho, pierdes todo. Sí, lo más gracioso es que ahora le voy a tener que dar explicaciones a la ecuatoriana con la que estoy saliendo, pero bueno, no pasa nada. La llama no entendía. La ecuatoriana, le ha dado una información. Nada, normal, normal. Ella no se va a molestar. Nada. El público se ha emocionado con ese beso, ¿no? Un beso de cariño, de verdad, porque yo la chapa... Eso es... Fabio, eso ya... Están abusando ya, ¿eh? No, pero eso fue un piquito, eso no fue un beso, ¿no? Ese, ese... ¡Eso es chapa! ¡Eso! En público no se pueden besar los amigos con derecho. Lo que pasa es que la gente que no la ve se emociona cuando otros le ligan. Hay que comprender.